Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque aquí arranca el mejor resumen de las noticias más importantes a nivel mundial Y vamonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de lo que todo el mundo está pensando en estos momentos de la supuesta culpabilidad del Kremlin en contra de Alexei Navalny El principal opositor de Vladimir Putin que se dio a conocer el día de hoy a primeras horas había perdido la vida en prisión, específicamente en la prisión llamada Lobo Polar que se ubica en el Ártico Las autoridades penitenciarias rusas aseguraron que Alexei Navalny fue encontrado sin vida en su prisión después de sufrir un aparatoso desmayo Es decir que Alexei Navalny perdió la vida a los 47 años dejando así prácticamente sin líder a la oposición rusa en contra de Vladimir Putin y así también al mismo tiempo Vladimir Putin pudiera contender en las siguientes elecciones en Rusia en el mes de marzo de forma bastante tranquila ya que el líder de la oposición o mejor dicho el líder opositor más famoso y más valiente considerado así en la sociedad rusa acaba de perder la vida Ya no queda ninguna figura política fuerte opositor al actual líder ruso Vladimir Putin de hecho siempre se había considerado a nivel internacional que Alexei Navalny era la única alternativa que tenía el pueblo ruso al autoritarismo de Putin pero ahora vemos que eso ya se esfumó Ahora bien, ante el mundo no queda otra cosa que hacer que creerle al Kremlin porque obviamente Vladimir Putin y el Kremlin no van a permitir que autoridades internacionales investiguen esta pérdida de vida de Alexei Navalny era prácticamente un hecho que Vladimir Putin iba a intentar acabar con él repito, porque era el único opositor como figura fuerte que le podía competir en algunas elecciones Alexei Navalny se encontraba cumpliendo una condena en esta prisión en el Ártico de más de 30 años Además, es importante recordar que Alexei Navalny se popularizó como una figura alternativa políticamente hablando en Rusia después de que criticó muchísimo y de forma muy fuerte a Putin por estar conformando un gobierno basado en la corrupción junto con los oligarcas rusos La esposa de Alexei Navalny dio declaraciones ya hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando este video Las declaraciones las dio en Alemania dentro del contexto de la conferencia de seguridad de Múnich y ahí dijo que ella consideraba que su esposo aún seguía con vida y que pensaba que esta era una mentira del Kremlin para borrar del camino político y como figura política Alexei Navalny en las próximas elecciones rusas Es importante recalcar que líderes occidentales han criticado fuertemente esta noticia sobre todo porque todos insinúan que Vladimir Putin es el culpable de realizar esta acción en contra de Navalny Recordemos también y es importante precisarlo que todos los aliados de Alexei Navalny y en general todo su movimiento se encuentra exiliado de Rusia principalmente se encuentran todas las figuras políticas cercanas a Navalny en Alemania Navalny también estaba en Alemania sin embargo regresó a Rusia precisamente para intentar encarar la justicia en contra de Putin Ahora recordemos que cuando llegó a Alemania ya se preveía que Vladimir Putin quería acabar con su vida de hecho en Alemania se le hicieron análisis en aquel entonces y encontraron restos de agentes nerviosos que intentaron básicamente envenenarlo Gregory Yamlisky, un liberal ruso dijo que con la pérdida de vida de Alexei Navalny estaban prácticamente perdidas las esperanzas de que un líder prominente en Rusia sustituya al gobierno autoritario de Putin Alexei Navalny dio declaraciones anteriormente diciendo que no tenía miedo en perder la vida en manos del Kremlin además dijo que él pensaba que muy pronto podría despertarse un movimiento en el interior de Rusia en contra de Putin esto porque asegura que Putin ha construido un gobierno muy frágil a base de corrupción junto con los oligarcas por su parte el Kremlin siempre dijo que Alexei Navalny estaba apoyado y financiado por la CIA de los Estados Unidos con el intento de que llegara al poder en Rusia y se convirtiera Rusia en un país satélite de Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dio declaraciones diciendo que Vladimir Putin era el responsable de lo que le aconteció a Alexei Navalny en prisión en el Ártico pero ustedes que piensan creen realmente que fue Vladimir Putin o alguna figura política o militar de alto rango en el Kremlin y sobre todo les preguntaría ustedes creen que con la pérdida de vida de Alexei Navalny se despojan todas las esperanzas de la sociedad rusa de quitar el gobierno autoritario de Vladimir Putin y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que finalmente Zelensky acaba de conseguir lo que tanto estaba esperando el pueblo ucraniano y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó recientemente a Alemania específicamente a Múnich ahí logró hacerse de un acuerdo de seguridad con Alemania si escucharon bien el canciller alemán Olaf Scholz se comprometió con el pueblo ucraniano a darle garantías de seguridad precisamente a Ucrania para enfrentar a Rusia en que consiste exactamente este acuerdo de seguridad entre Alemania y Ucrania seguramente ustedes estarán preguntando peregrino esto significa que Alemania va a tener que defender a la parte que controla Ucrania de su territorio si Rusia intenta invadir más territorio no precisamente peregrinos este acuerdo recientemente firmado entre Zelensky y Olaf Scholz en Alemania estipula que Alemania se compromete durante los siguientes 10 años a garantizarle a Ucrania las suficientes municiones además Alemania se compromete a seguir manteniendo las sanciones económicas en contra de Rusia y lo más importante Alemania se compromete a darle todo lo necesario a Ucrania para que cumpla con los requisitos y conseguir adherirse al bloque de la OTAN en eso consiste el acuerdo de seguridad firmado entre Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Munich todo esto se da mientras los enfrentamientos continúan entre ucranianos y rusos en la región de Avdivka una región fuertemente disputada desde hace varias semanas pero independientemente de este acuerdo en garantías de seguridad que le va a dar Alemania a Ucrania Olaf Scholz, el canciller alemán aseguró que va a también darle a los ucranianos este año un total de 1200 millones de dólares basado este paquete en ayuda en municiones y en sistemas de defensa aérea la noticia de la pérdida de vida de Alexei Navalny se dio justamente antes de que se reunieran a puerta cerrada Olaf Scholz y Zelensky en Munich después de su reunión obviamente se pronunciaron al respecto de la noticia de Navalny Zelensky dijo que era obvio que había sido Putin mientras que Olaf Scholz reiteró que se deben de investigar todas las cuestiones al respecto Zelensky dijo que recordara todo el mundo que cuando Alexei Navalny regresó de Alemania a Rusia lo intentaron envenenar cuando estaba en Siberia y que no debería de sorprenderle a nadie que una vez más eso fue lo que le pasó lo malo en esta ocasión dijo Zelensky es que no pudo contarnos su verdad a Alexei Navalny y eso es culpa de Putin y el Kremlin recordemos también que esta es la primera visita que realiza el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a un país aliado después de la destitución de Valery Saluzny y de la implantación en el poder del nuevo jefe a cargo de las fuerzas armadas ucranianas Oleksandr Shivsky hasta el momento Reino Unido y Alemania son dos países que han firmado ya un acuerdo en seguridad y en garantías de seguridad con Ucrania que repito se estarán basando estos dos países hasta el momento en darle Ucrania todo lo necesario para que se defienda en contra de los invasores rusos durante 10 años van a seguir manteniendo las sanciones al Kremlin y además le darán todo lo necesario Ucrania para que cumpla con los requisitos y pueda adherirse al bloque de la OTAN muy pronto hasta el momento Zelensky está intentando que otros países miembros del G7 firmen garantías de seguridad con Ucrania ustedes que piensan creen realmente que Alemania va a garantizarle la supervivencia Ucrania durante 10 años creen que será posible que Ucrania muy pronto pueda pertenecer al bloque de la OTAN y lo más importante ustedes consideran que en el dado caso de que Ucrania esté a punto de perder todo su territorio en manos ilegalmente de los rusos Alemania y Reino Unido que hasta ahora han firmado este tipo de acuerdos entrarán con tropas a defender el territorio ucraniano y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la visita que en estos momentos realizó el secretario de Estado de Estados Unidos Sancho Niblinken a Albania en donde anunció la apertura aproximadamente a mediados de marzo de una nueva base aérea del bloque de la OTAN precisamente en Albania aseguró Sancho Niblinken esta es una representación de que el bloque de la OTAN se está fortaleciendo cada vez más y que estamos comprometidos los estadounidenses en defender a los países europeos de las garras de Putin Sancho Niblinken también mencionó que todos los miembros de la OTAN están tratando de alcanzar el compromiso de gastar por lo menos en el presupuesto militar de la OTAN el 2% del producto interno bruto de cada país perteneciente a la OTAN aseguró Sancho Niblinken estamos fortaleciéndonos más que nunca y eso es debido a la invasión ilegal por parte de Putin a Ucrania Sancho Niblinken dijo que la intención de Putin invadiendo Ucrania era dividir a Europa y dividir a la OTAN pero aseguró eso nos ha hecho más fuertes que nunca Blinken aseguró que Albania es un aliado fuertísimo del bloque de la OTAN Sancho Niblinken dijo que Albania como miembro de la OTAN ha cumplido su compromiso de ayudar a Ucrania a evitar que sea invadida por completo por parte de Putin todo esto mientras Albania está buscando pertenecer al bloque de la Unión Europea a finales de este mes de febrero Albania va a organizar una cumbre para la paz y una conferencia internacional para favorecer a Ucrania en donde supuestamente va a estar presente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pero ustedes que piensan creen realmente que es cierto esto que mencionó Anson Niblinken desde Albania que con la apertura de esta nueva base aérea militar del bloque de la OTAN en Albania significa que la OTAN está más fuerte y unida que nunca en contra de la amenaza que supone para Europa Vladimir Putin y sus tropas y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de un informe que se acaba de lucir recientemente NBC News desde Estados Unidos y esto porque tuvo acceso a dos altos mandos del Pentágono de los Estados Unidos supuestamente estos dos miembros del Pentágono le comunicaron a NBC News que Estados Unidos había llevado a cabo un ciberataque en contra de un buque espía de Irán que estaba recopilando información sobre entradas y salidas de buques comerciales a través del Mar Rojo todo esto aseguraron estos dos funcionarios del Pentágono a NBC News lo estaba recopilando este buque espía iraní para darle estos datos a los UTIs de Yemen y que pudieran atacar de forma más precisa y eficaz los buques comerciales en el Mar Rojo que ustedes ya lo saben los UTIs han estado atacando buques comerciales en el Mar Rojo después de que comenzara el conflicto en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas Estados Unidos ha estado tratando de debilitar a todos los grupos que respalda a Irán en todo Medio Oriente ha estado intentando debilitar a los UTIs de Yemen para que ya no ataquen el comercio en el Mar Rojo pero además ha estado tratando de debilitar a grupos proiraníes en Irak y en Siria que han estado atacando bases militares estadounidenses y sobre todo después de que estos grupos proiraníes lanzaran drones militares en contra de la base militar estadounidense en Jordania un ataque que provocó la pérdida de tres estadounidenses estos dos funcionarios del Pentágono le comunicaron a NBC News que el ataque cibernético en contra de este buque espía iraní que estaba recopilando información para dársela a los UTIs se llevó a cabo precisamente para evitar que esa información llegara a las manos de los UTIs según NBC News el objetivo lo lograron los estadounidenses y evitaron que esa información la compartiera el barco espía de Irán a los UTIs en Yemen ustedes que piensan creen que el conflicto conforme avance el tiempo en Medio Oriente se está calmando y apaciguando y sobre todo creen que Estados Unidos logre su cometido de debilitar a los grupos que respalda Irán en Medio Oriente como Hezbollah de Líbano grupos pro iraníes en Irak y en Siria y los UTIs de Yemen y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de declaraciones que ofreció Vladimir Putin que están dándole la vuelta al mundo y es que el presidente ruso dijo que científicos rusos están muy cerca de crear una vacuna para erradicar el cáncer y dijo que esta vacuna muy pronto podría estarse vendiendo en todo el mundo Putin sin embargo no especificó cómo funcionarían estas vacunas y tampoco dijo en contra de qué cáncer estaría centrada la vacuna hasta el momento varios países y varias empresas farmacéuticas de todo el mundo están buscando a toda marcha la cura para ciertos tipos de cáncer recuerden ustedes que Bayon Tech una empresa farmacéutica y científica alemana selló un acuerdo con el Reino Unido precisamente para llevar a cabo más estudios que nunca y buscar aprobar un medicamento en contra de ciertas variantes del cáncer y las compañías farmacéuticas de Moderna y de Merck también están trabajando en Estados Unidos para desarrollar una vacuna en contra de un tipo de cáncer de piel que es el más mortal del mundo recordemos que Rusia fue uno de los primeros países en desarrollar una vacuna contra el COVID-19 la llamada Sputnik V sin embargo esta vacuna rusa en aquel entonces en el momento de plena pandemia despertó muchas dudas por la eficacia y sobre todo por la procedencia de la vacuna misma hasta el momento la comunidad científica ha dicho que estas declaraciones de Putin no tienen mucho fundamento y además la comunidad científica sobre todo occidental eso hay que dejarlo claro ha dicho que lo que Putin quiere es ganar confianza a nivel científico y mercadológico en el mundo tal vez no esté ni cerca de desarrollar la vacuna contra el cáncer sin embargo si lo logran los rusos o quien sea que lo logre esto será un gran avance para hacer mucho más duradera la vida de las personas ustedes que piensan y bueno me han llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me ha pasado en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima